Nuestros hermanos venezolanos... En esta subasta ganadera también se hace campaña política. Miren a Venezuela, miren a Chile, miren a Perú, miren a Nicaragua... El Urabá antioqueño en el norte de Colombia ha sido víctima de todos los males, desde violencia hasta narcotráfico, pero también es una región próspera, bananera y ganadera. Y uno de los bastiones del uribismo, el movimiento afín al expresidente de derecha Álvaro Uribe Vélez. Hace 20 años, Rodrigo Mejía vive de comprar y vender vacas. Una actividad económica clave en una región que nunca ha puesto en duda el apoyo a su líder máximo. Si Álvaro Uribe no hubiera cambiado la constitución en Colombia y se pudiese volver a presentar, no solamente yo votaría por él, yo le aseguro que sería nuevamente el presidente de Colombia. Pero las urnas no le hacen eco. Su partido Centro Democrático se quedó sin aspirante presidencial, después de perder 21 escaños en el Congreso en las pasadas elecciones legislativas, con lo que dejó de ser la primera fuerza política. A pocos kilómetros, en esta sede urabeña del Centro Democrático, ya no hay un candidato propio para impulsar. Otro aspirante de derecha se quedó con todos los apoyos. Es que nosotros creemos que hay tiempos y dinámicas en la política que generan cambios. Ya los jóvenes de hoy en día, como te lo decía, requieren ideas frescas y nuevas. Y nosotros, como muchos de los, digamos, de los integrantes del partido, también veíamos que nos representaba la frescura de Federico Gutiérrez. Ignacio Arotero no tiene ni vacas ni bananos y no lidera campañas electorales. En su lugar, fabrica ladrillos. Y aunque quiere un cambio, tampoco está listo para votar por la izquierda. Primero porque rompe. Con la libre empresa, con la propiedad privada, que empiece a expropiar todo lo que está diciendo la izquierda. Es mentira. Hoy dice que no va a hacer eso y mañana termina haciéndolo. Su voto de confianza va para el centro. Yo creo que Uribe ya llegó a su cuarto de obra. Yo lo veo más bien dedicado a su fin. Por primera vez desde que dejó el poder en 2010, un candidato presidencial apadrinado abiertamente por Álvaro Uribe no está en la baraja de opciones presidenciales, dejando atrás más de 20 años de gloria para el político más poderoso del país.